Era un vibrador que tenía una amiga mía, y dije, ay, déjame bañar a Juaniquito, y yo, ¿quién es Juaniquito? El mío se llama el jinete. ¿El jinete? Igual que el wifi de mi casa, el jinete. ¿Cómo se llama tu vibrador? ¿Qué nombre le tienes tú a ese amigo en el baño, eh? Vamos a ver, mujeres. A ver, a ver, a ver, 9719830, eh. Hombre, también, tú no sabes. Me hace parte, no le pones el nombre, porque el mío se llama Bobby. ¿Cómo se llama tuyo? Mi parte íntima se llama Bobby. El mío es Morenito. Sí, es Morenito. ¡Moreno! ¡Morenito! El mío es el ausente. La jicotea. ¡Buenos días! Es lo que dice el jicote. ¡Eh, dime, hermano! Yo voy a explicar un frío, no voy a decir que soy jicote. Está bien, no digas que eres tú. Pero se le llama Pechichón. ¿Pechichón? ¡Pechichón! 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 ¡Buenos días! Quiere decir que es rendido, porque para ese nombre tan largo, tiene que ser rendido. ¿Quién se lo va a tatuar? ¡Pechichón! Bueno, y tu amiguito que te ayuda, dama, ¿cómo se llama? Déjame poner un WhatsApp ahí el nombre de ese amigo en el baño que tú tienes. ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Hola! El Bombi, 6, 56. ¡Bombi! El mío, yo le llamo Cirilo. ¡Cirilo! ¡Ah, por eso es por el merengue! ¡Para darle hasta donde le dicen Cirilo! ¡Buenos días! ¡Me gusta el nombre! ¡Buen día, Gordi! ¡Buen día! ¡Eh! ¡Dímelo, mi hermano! Tranquilo, Gordi, yo tengo una. Se llama Sandra Berrocar. ¿Tú tienes una? Un fullín, un fullín. Un fullín. ¿Tú sabes esas que están usando ahora nuevas? Sí, de silicón, chulísimo. ¡Ey, esto está! Mira, Gordi. Se siente bien realista. Sandra lindísima. Bueno, venga acá, yo le digo Sandra, Sandra, y al final yo mata a Crazy, mata a Crazy. ¡Ay! Y tú prendió, ella, 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 ella. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, Dios! ¡Muchachones! ¡Ey! ¡Cero 34! ¡Ay, eso es Mao! ¡Mao, Mao, Mao, Mao! Tengo siete días tratando de comunicarnos con ustedes. ¡Ah! El sábado, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Mi hermano, cuéntete! Yo le digo Machuca. ¡Ajá! Ah, ¿por un enano, un enano? Chiquito y gordito. ¡Ah! ¡Machuca! ¿Qué nombre tiene tu amiguito? Y tú, mujer, ¿qué nombre le tienes a ese amigo en el baño? Me acaba de saltar que mi hiembro es de sangre. El hiembro es de sangre también. Pues si me vengo orinando y no voy nada. El hiembro es de sangre, sangre. Señores, pero es que es natural. Tú no puedes juzgar a un hombre de tú verlo con la tripa seca orinando. ¡Uh! ¡Tripa seca! ¡Ay! Porque eso es normal, o sea, eso está muerto. Ahora hay hombres que te sorprenden. ¿Cuándo son? Come, Soto, come. ¡Uh! ¡Tripa seca! Porque así se paró. Se paró. Se paró. Y no... ¡Ey! Y no lo entierro solo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Qué loco! ¡Buenos días! No le deshoca. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Hola! El nombre de tu pene. El mío se llama Claudio. Ajá. ¿Eh? Parece un gallo. Sí, porque es como el gallo, tú supiste. ¿Cómo así? Sí. No, que eso es pisado y para afuera. ¡Eh! ¡Ah! O sea, que es racata punchinchin y se sacude y ya. Ándala. Bueno, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Se llama a la mujer también. Buenos días, buenos días. ¡Hola! El mío se llama Juaniquito. Juaniquito. ¡Eh! Cuidado. Juaniquito Gurupié. Cuidado. Eso es una equivocación. Juaniquito Gurupié, para servirle a usted. Juaniquito. Juaniquito, así se llamaba. Juaniquito. Es de la amiguita mía. Sí, pero... Yo me bañé Juaniquito. Los Juaniquitos son rúticos. Sí, sí, Juaniquitos. Y se parecen como rulos. Son rúticos. Venosos. Santo Dios de hoy. Buenos días. Buenos días. ¡Hola! Cogerme a baucito en medio. El caobito. El caobito. El caobito, sí. El caobito. Ah. La suerte no coge calcoma, mi hermano, ¿eh? El caobito. No te va a dar papiloma, que es la calcoma del pene. Toño Rosario dijo, donde Jessica, él le dice la espada, es una espada. Yo tengo una espada. ¿Cómo es, Toño? Una espada larga, una espada larga. ¿Y yo tengo? Para yari, sí. Sí. La espada del augurio. Hablele caso, flaco. Tienen un espadón, ¿eh? ¿El qué? ¡Buenos días! Es flaco, pero... Buen día. Hola. ¿Y tu amigo en el baño, cómo se llama? Mi coma. Yo tengo... Mi coma. Yo tengo dos. El más grande se llama Niño. Niño. Y el más pequeño, le dejo su nombre, ¿cómo se llama? Flamingo. ¡Flamingo! Sí. ¿Y cuál te gusta más, Niño o Flamingo? Me fascinan los dos, porque los dos lo he visto la misma vez. ¡Un trío! ¡Mi coma! ¡Qué grandía! ¡Qué grandía! Niño y Flamingo. ¡Qué chulo! ¡Qué chévere! Niño Flamingo y la comen en el medio. ¡Eh! Pero bien. Si tú supieras que eso es saludable. Sí. Atención, Nelly. No hay infección. Nelly tiene su... El muñeco. ¿Cómo se llama? El muñeco. El muñeco. Se llama Soto. Sí. Cuando yo estoy cansado, digo, vete, coma el muñeco. Sí. Eso no es... Ahí viene el muñeco que no se... ¡Adelante, doctor! Ahí viene el muñeco que no se... ¡Ay, ay, ay! ¡Chao! Adelante, doctor. No es saludable, no hay infecciones. ¿Cuándo dice? ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bueno! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Oye, el mío le digo el vago. ¿El vago? ¿Por qué? ¡Vengo con el trabajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vevántese a trabajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De pie! ¡Ay! Y no hay una cosa que dure más para pararse que un vago. Eso es altísimo. Es ajá, es pesado. Es pesado. Eso es como que levanta un ching y se cae. Y levanta un ching y dice, vamos, vago, cojones, un metro, ¿y tú? ¿Cómo le llama el tuyo? No le tiene el nombre. La miseria es el llame de mí. ¿Cómo le llama? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo le digo el perezoso. ¿El perezoso? El prieto y se engurruña. Sí. Lento para seguro. No digo yo. Y mi esposa le dice, ella, ¿qué me pasó? ¿Cómo le dice ella? Bueno, vamos a escuchar por el WhatsApp a las mujeres. A ver, ¿cómo es que las mujeres han bautizado su amigo en el baño o el calembín de su marido? Sí. O sea, que igual le decía, igual, los bolsatrices. Ah, Jesús. Sí, sí, a Jesús. Esto era, esto era, era un brazo de madre, tenía viejo. Usa, lo sabe. Bueno, un caco bombero. Pero ya no tenía sangre para eso. No, no, se le ahogaba en el toilet. Ay, Jesús. Murió un tan buen soldado. Buenos días, buenos días. Mi vibrador se llama Ángel. La ballenita se llama Arturo. Clave activa. ¡Arturo! Arturo, la ballenita y Ángel. El consolador. Ángel, llévame en tus alas. Y, vato, te voy a reír una ballenita de esa plantilla. Sí, claro, todo lo que sea para coger gusto. Todo lo que sea para coger gusto. ¡Para coger gusto! ¡Dale! Yo, mi Aime. Adiós. Mi Aime. Buen día, buen día, hijo de tuta. Hola. Yo tengo dos. A uno le llamo Pepe y a la otra le llamo Rosita. Oye. Pepe, Pepe y Rosita. Pepe, Pepe, Pepe. Ey, yo imagino, ellas jugaban con Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Ahí viene Pepe. Ahí viene Pepe. Pepe. Ahí viene 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 Pepe. Pepe. Bueno, el mío no se llama Tripa C, que el mío le llamo El Rubio. Y tiene unas cuantas penas. Tiene venas, tiene venas. Eso que tiene, si tú le llamas rubio, eso quiere decir que tiene cabeza rosada. Sí. ¿Verdad, Ari? Tú pareces ahora mismo el rubio. Pero el rubio, Ari. Descríbeme, porque no me estás viendo. Porque Ari tiene un turbante rosado. Sí, el más turbante. Entonces tiene la punta precisamente así, como un grande. ¿En serio? Es raro. Sí. ¿En serio? Dos testículos. O sea, que yo tengo la cara de miembro ahora. Hoy sí. ¿El casco de miembro? Sí, sí, sí. Si yo te bautizara, te pusiera Penelope. Penelope. Ah, sí. Y los testículos están más para abajo. Sí, míralo ahí. Sí, míralo ahí. Vamos a subir una foto de Ari, arroba a los hijos de tuta oficial. Y pónmela de lado ahí mismo. Bautízala. Ahí, para que ustedes vean. ¡Metro! Buen día, chicos. Buenos días. Pequeño vibrador le puse Marvin Junior. Porque tengo un tigre que me gusta mucho que se llama Marvin. Y así cuando yo lo uso, pienso en él. Ay, Marvin Junior. Ya habló de Marvin, felicidades, loco. Gracias. El día que una mujer hable así de mí. ¿Qué? Que tú sabes que hay hombres que hacen molde. Se hacen un molde de su pene. Y para que le sea de ese mismo size. Para que la mujer no tenga que comprar un vibrador más grande. Como dice Soto. Porque si se lo compra más grande, tú no vas a caber. No. Un consejo que le doy a los hombres. Atención. Si le van a regalar un juguetito sexual. Amigo en el baño. Tiene que ser más chiquito que el de usted. Para que cuando usted le agarre, ya se sienta bien. Si le regaló algo más grande que el suyo, ella va a estar cumpliendo con usted. Se lo llevó más agaro. Por eso cómprele balita a la chiquita. La cosa chiquita, el tamaño miñique. ¿Cómo se llama ese juguetito sexual que te acompaña en el baño? ¿Tu amigo en el baño? Buenos días. Yo tengo uno, pero no le he puesto el nombre. Ayúdeme ahí. Vamos a bautizarlo. Ayúdame ahí. Ayúdame ahí. Protéjeme, protéjeme. ¿Qué nombre le pondría tú si fueras Evo de ella, Chivato? Ah, no, Carlito. Carlito. Mi nombre es mío, dime. Adiós. Ay, pero es verdad. Yo le pongo barrabá al de ella, barrabá. ¿Para qué? Como ella te está disuéltenla, barrabá. Yo le pondría Lázaro. Sí. Para que resucite. Lázaro. Levántate y anda. Bien. Sí, sí, sí. Pero muy bien. Dale. Buenos días, hijo de tuta. Hola. El mío se llama El Necio. 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 Buenos días, buenos días, bendiciones, hijo de tuta. Feliz martes con sabor al lunes. Bueno, yo al miembro de mi marido que me encanta tenerlo adentro. Yo le digo el sabrosito. El sabroso. Oye, como dice ella, me encanta tenerlo adentro. Pero niña. Pero muy satisfecha. Claro. El día que Nelly habla así de ti. No, ey, ey, no. Gracias por protegerme, mujer. No hay que hablar. 25 años hablan solo. Aguantándote a ti. Pasando penuria. 25 años hablan solo. Dale. La penuria es una pena del pene. La penuria, exactamente. La penuria es una pena del pene. Así se llama el pene. Pasando penuria. El marido de Nuria. El vibrador de Nuria. Penuria. Se llama así. Ah, sí, el penuria. Metro. No hay mucho vibrador. Buenos días, hijo de tuta, bendiciones. Al mío yo le llamo Tutti Frutti porque me pone a gozar. Ay, Tutti Frutti. Anda, Tutti. Por el WhatsApp estamos conociendo los nombres que le han puesto a la mujer a su amiguito en el baño ese que las consuela y que no la abandona. Siempre está con ella, siempre está parado, como Maciel. Y disponible todo el día. No preña, no le trae una enfermedad. Exactamente. Eso es bueno, saludable. Y siempre está ahí. No la deja sola. Y eso no hay que darle empatillado ni nada. Eso está firme ahí. El que todo el tiempo. Es por eso que los que venden estimulantes están encojonados con los vibradores. Buen día, muchachones. Buen día para todos. Al mío yo le digo el milagro. Porque es un milagro cuando se para. Buenos días, buenos días a los hijos de puta. Bueno, amigo, me lo bautizó una, me lo bautizó como David Paner. Y otra, me lo bautizó como el bebé. Ey, mira, dice mi amiga, una amiga anónima por acá, que el de ella se llama Joaquincito. Joaquincito. Joaquincito, dice. Joaquincito. Seguimos. La prima mía le llama al mío Bolsa Triste. Pero, no, no, espérate. ¿Cómo que la prima tuya le llama al tuyo Bolsa Triste? O sea, que ustedes se prestan el marido, se prestan el consolador. Parece. Usa preservativo. Buenos días, hijo de puta. Hola. Yo le llamo al Pechocho. Pechocho. El Pechocho. El Pechocho. El Pechocho. Buenos días, hijo de puta. El mío se llama Cleotilda. Con ese que yo me paso todas las noches. Cleotilda. Él tiene un fullín, parece. Cleotilda. Señores que se están vendiendo mucho de los fullines, de esos. Eléctricos. No, no, no. No son eléctricos. Como si fuera... ¿Tú le has introducido un finger? No, no, no. Sí, yo sí. Pero no al que es la nalga completa, sino como al tipo linterna. Ah, sí. Y es muy realista. Muy realista. Loco, loco. Y es una roca. Muy realista. Yo he entrado un dedo por el fullín. Sí. Y tiene como una roca. Es verdad, se siente como una ranurita. Exacto, baby. Eh, bacano. Bacano. Muy real. Que me decía, hay machi. ¿Por qué tú dices así? Hay machi. Y hay machi, y hay machi. ¿Por qué tú dices así? Yo sí pa' consolarte, pero ¿por qué? Hay más chiquito que el tuyo. Hay machi. Ah, ay, diablo, diablo. Yo le digo, Cacú, y la esposa le dice Punta Dulce. ¡Punta Dulce! Hay otro apodo ahí. Hay de Miguelo le dicen Punta de Oro. Punta de Oro. Clásico. ¿Verdad? Dale. Hola, Cacú. Buenos días, hijo de tuta. Hola. El mío yo le tengo curibulín. Curibulín. Que tiene una curva, que eso rompe, oye. Ay, 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 ay. Va a ser un buen día. Ay, yo tengo curva, yo tengo curva también. Que pienses tú que rompe cuando viene a ver molet. Como dice la tipa el día. Digo, diablo, ¿tú sí no tienes odio? Dicen, no, porque ese me dobló. Y yo, entonces, ¿qué está haciendo? Seguirá algo así. A las mujeres no les gusta. Te parece un codo, pero ese sí. Yo he escuchado que a las mujeres no les gustan los doblados. No les gustan. Ay, rebelde. Le despegan ovarios y eso. Sí, eso puncha. Por el medio doblado y no moleta nada, no moleta a nadie. Bueno. El helado, entonces, el soto que... No, eso no es igual. ¿Dónde está? Hola. No es de última. Se le dicen el señor casco. El señor casco. Bueno, bueno, muchachones. ¿Qué pasó? Vámonos con lo que está caliente rodando en las redes. Mira, imágenes de Fula, de nuevo. Ya, pero abarrotado. Lo subí ahí y lo compartí en mi cuenta de Instagram, arroba djgordi rd01. Y ciertamente lo que se ve allí, volvió el desorden al río y van a acabar, van a acabar con esos balnearios. Eso da pena, de verdad. Y al final ya no son balnearios, porque tú dijiste, ¿pa' qué van si no es a bañarse? ¿A sentarnos o me vayan a comer? ¿Para qué? ¿A sentarnos o me vayan a comer? ¿A depredar la naturaleza? ¡Qué calor! O sea, tú sales tan lejos a mojarte los pies. Májate una ponchera en tu casa, ahí en el frente y se ha de... ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿En qué forma tan rara de ser humano? ¿Qué es lo que tiene la mente esta juventud? Los peces alimentan de ahí, de las rocas de jacajé. Los caibones de Juca tienen los peces gordos. ¿Lo qué? Los caibones de Juca. Los caibones de Juca. Y la cachaza de los pies de la gente. Tienen a esos peces gordos. ¿Qué pasa? Ay, mi madre. ¿Qué pasa? ¡Mira, Fula! ¡Rudando Caliente en las redes! Otro tiroteo en la 42, señor. Bueno. Pero ahora con un muerto arriba. Otro tiroteo y con un muerto de nacionalidad haitiana. Ah, no, tú está bien. Que no estaba... No, Chivajé. No, no estaba en el rebú. No estaba en el rebú. Él no estaba en eso. Fue entre los tiros que tiran. Él estaba vendiendo paletas ahí en ese rebú. ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Fue así? Sí. Ay, Concho. ¿Y a quién le va a vender la paleta ahora? Dice aquí, Concho. Ah, bueno. En mi nombre de Norio. ¿Vende la paleta de...? La policía tiene bajo custodia uno de los implicados del nuevo tiroteo en la 42 de Capotillo. Acaliente la 42. Entonces, otro enfrentamiento a tiros tuvo lugar el domingo. Ayer domingo... Oye, mi amigo. Antes de ayer. Madrugado del domingo. Antes de ayer domingo. Entonces, un herido y un muerto. Ya lo es. Ya lo sabes. Otra vez se toparon dos bandas. Decido qué. Comenzaron a discutir. Se fueron a los tiros y el tiro se le pegó. Al que noten eso, como siempre. Qué vaina. Mira, y hablando ahí mismo de Haitiana y muerte. Hallaron culpable. La acusan de culpable a la esposa del expresidente de Haití. El magnicidio. Ajá. El Moisés, señores. La acusaron a ella. Esa es la principal autora de darle muerte. La maquinadora de... La maquinadora. O sea... La autora intelectual. La autora intelectual. De haber asesinado en un magnicidio al presidente Jovenel Moisés. ¿Recuerdan? En Haití. Ya es como tres años de eso, muchachones. Eso fue el 7 de julio del 2021. Sí. Hace ya casi tres años. Casi en julio otra vez. En julio. Tú sabes que dentro de las teorías conspirativas y todas las cosas, la gente se encontró rarísimo que tres días, o sea, estando ese suceso fresco, supuestamente una gente es huyendo y una cosa. Esta señora, la primera dama, sale a los tres días dando una narrativa media fallida de que entraron de un pronto, íbamos a salir, pero él se quedó atrás y nosotros salimos adelante y cuando nos dimos cuenta ya él estaba tirado. Y qué sé yo qué, pero adivinen el discurso de ella, pero tenemos que ser fuertes, porque este partido no puede desfallecer, porque qué sé yo cuánto, y que tenemos que defender, o sea, dentro del dolor, ella dio un discurso político. Claro. Ella pensaba que veredad era. La gente dijo, como tú, en una tragedia donde te mata tu marido, la política es un segundo plano. Pero está bien, está bien. ¿Cómo entraron a la casa de un presidente? ¿Cómo entraron tan fácil? A esa hora tan fácil. Entendon fácil, fácil, y los tirotean y nadie murió después de la madre. Y los colombianos. Entonces, dime tú. Bueno, bueno, rodando cariante en las redes. Hay controversia en Sevilla, por el Cristo de la Semana Santa, que es un homosexual. O sea, un Cristo afeminado, afeminado. Afeminado, sí. O sea, no gay, es afeminado. O sea, en una fotografía que se hizo viral en las redes, donde subieron una fotografía digital de Jesús de Nazaret, pero en esta ocasión. Afeminado. De una forma muy afeminada. Bueno, bueno, pero que yo te voy a hacer algo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y Cristo no trabajaba, ni nada. No podía tener ni que rostro rútico ni nada, ni pies rúticas. Pero Cristo caminaba mucho, predicando y cogiendo sol. Pero si Cristo hacía milagro para otro, teníamos que poner eso bonitillo. Ey, ey, ey. Ey, 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 así, ey. La afemándolo. Yo lo que te digo es lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente, que hagan eso, pero... Y voy a sonar un poquito, pero es arte, señores. El arte en el mundo entero existe. Han puesto religiosos, presidentes, deportistas, de otro tipo de formas. Eso tiene un nombre, ese arte, que lo pone así afeminado. La nueva generación. Claro que sí, porque hay un público que sigue eso. De hace 300 años era diferente. Hay un Cristo negro. Sí, en México, en México. Que tiene un Cristo negro. Sí, claro que sí. O sea, que eso es arte, eso va a depender de la forma en que quien lo pinta lo haga. A Juan Pablo Duarte, por ejemplo, aquí. ¿Quién sabe cómo era Juan Pablo Duarte? Si es como está la papeleta de 100 pesos. Sí. Si es como está en el peso. O sea, cuando eso... Hay una foto de Duarte, nada de un burro, y no aparece en nada. A la papeleta. Pero te digo la verdad, Duarte, ¿tú sabes que era de los papás de Duarte en español? Sí. O sea, era bonitillo, blanco, pero bueno, con el partillo de verdad. Y el bozo, grandísimo. Y el bozazo, porque eso era señal de poder, el bozo. Entonces, lo de Jesucristo, lo que lo pintan hacen es una referencia a cómo era la gente por ese sitio. Cómo podía ser en esa época. Exacto. La gente dejó demasiado con esto. El cuadro de corazón de Jesús, ese es Jesús. Es una aproximación, señores. Es una aproximación, a cómo era la gente de Payaso, señores, no jodan tanto. Jesús no está aquí ahora mismo ya. Y eran retratos hablados, recuerden. El retrato hablado se asemeja, pero no... Según el manto de Tulín. De Turín. El manto de Tulín. Turín. ¿Qué pasó con Tulín? En el manto de Tulín, cuando Jesús resucita, el vapor del caliente de su piel, plajea el manto de Tulín. Ah, ¿para qué? ¿Tulín? Turín. Entonces queda un boceto de cómo fue la cara de Jesús. El rostro de Jesús. Y se ha descubierto que cuando muere una gente y quitan el cadáver, queda la marca en el piso. Cuando Jesús resucitó desde ese día, que tuvo que decirle a Pedro y a la mamá de Potter, enseñarle la mano con los hoyos. Para que creyeran en él. Porque antes eso no se veía de que resucitaba un muerto. Él lo hizo así porque resucitó a Lázaro. ¿Verdad que sí? Creo que a la hija de Jairo también que resucitó. Que lo cuestionan a Jesús. A la hija de Jairo. Lo cuestionaron a ella. Dije, ¿cómo tú duraste tanto aguantando la respiración? Porque creían que él le iba a aguantar la respiración. ¿Qué no se va a muerto? Haciéndose el muerto. Tres días. Esto es para que tú veas. Esto es para que tú veas. La cosa, la historia es muy diversa. Yo puedo pintar un cuadro ahora mismo de Jesús a mi manera. Si yo soy pintor, hay que aceptarlo porque Da Vinci no hizo la última serie. Y ahí se puso ahí. Da Vinci estaba ahí. Se me agarró. Y a propósito, rodando caliente las redes. Unos jóvenes ahí que vandalizaron la Mona Lisa de Da Vinci. Sí, le tiraron sopa. Oye, pero... ¿Qué está pasando? ¿Por qué fue, verdad? ¿Por qué? Porque el muchacho borracho. Ellos le quitaban los ojos de encima. ¡Ah, claro! ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? Señor, ustedes ven que hacen pila de películas de robo y de pirateo de esas obras de grandes artistas a nivel mundial como Miguel Ángel, Da Vinci, Picasso. Miguel Ángel, Rafael. Sí, entre otros. ¿Qué Picasso que la meten en un búnker? Eso te iba a decir. Eso que usted ve ahí en exhibición son réplicas exactas. Y una de las culturas que más réplicas exactas, exactas hace es la cultura china. De hecho, hay una película interesantísima que se llama Pinceladas, de una china a sí mismo que es secuestrada para que falsifique un Van Gogh original. ¿La oreja de Van Gogh? No, no, pero un cuadro del Van Gogh, del hombre bajo el naranjo, se llama La Pintura. Ah, ok, ok. Entonces, para venderla en el mercado negro, y es muy interesante la película, se llama Pinceladas. Pero la cultura china es una de las culturas que más se caracterizan por hacer réplicas que casi mente, los mismos críticos del arte, se confunden, el original con la película. Mira, eso es tanto así, que el papá de Nelly le dio a guardar una cadena cubana. Ay. Sí, de oro. ¿A Nelly? Sí, yo busqué esa réplica de esa misma cadena, me llevé de la caja fuerte la cadena original. La original. Y duré ocho años empeñándola. Y no se bien cuenta. Nunca se bien cuenta. Y el viejo llegaba y le daba la cadena y le daba enseñar, está bien. Y la otra en Montepiedad, guarda. Ay, Dios. Mira, por ejemplo, el caso de la serie de películas, por ejemplo, en Lupin, Lupin se escribe. Sí. ¿Tú te das cuenta cómo son esos museos, los museos del Louvre, por ejemplo, que tiene la Monalisa, está en Louvre? Pues ahí. En Louvre. Entonces, es el museo más famoso del mundo. En Louvre. En Francia. Que no hay testa ahí. En Louvre. Entonces, por ejemplo, la última serie está en Italia. La Noche Estrellada, está en otro lado. O sea, los cuadros más famosos del mundo. Pero no es que están ahí ni que tú. ¿Y dónde tiene la niña que se está sacando el palito de los pies? Ah, la espina. Aquí le dieron de tenerla en un sitio. Exacto. Se ha crecido y se le dio un chochote, muchachos. Bonita ella. Entonces, en Europa, que es la tendencia más de cuadros y cosas. Si se dan cuenta, por ejemplo, también en la serie de Berlín ahora, están estos museos que guardan joyas y cuadros y cosas. La réplica, entonces, de un Cádiz. De un Cádiz. ¿Verdad que sí? De un Cádiz. De un Cádiz. El 4 de Cádiz. No, no. Cádiz es el cuento de España. No, no. El Cádiz es el guaremata del golfista. No, no, no. El Cádiz de la alianza eterna. Es el sacerdote de la iglesia. No, es el Cádiz. Cádiz. Pero es con Z, no con X. Cádiz. Cádiz. ¿Verdad que sí? Y hace, y lo derrite, y va a parecer viejo, y se le enseñan a un padre, claro que está en una iglesia. A un padre de una vez que le llena de los ojos. Y una vez, y se lo quería llevar, y que me decía, eso es la de papa. Habla dorazo, viejo equipo. Pero al igual que eso, también falsifican las joyas imperiales. Claro. Todas que en la misma serie de Berlín, bueno, estamos dando spoilers, si usted no lo ha visto. En la misma serie de Berlín, hacen réplica de diamante y todas esas cosas. La urbanización, la esmeralda de aquí, no es original. No, no, hay una réplica. Es una réplica aquí. Y la joya aquí. No, hay una cadenita. No, mentira. El dorado no es de verdad. No, el dorado no es de verdad. Es un baño que tiene. Sí, un spray que le dieron. Un montón de plata, está lleno de bronce. Mira, son las nueve con quince. ¿Cuántas caballos? Nueve con quince, hablemos. Los hijos de tuta, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados.